¡Hola chicos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo un Team of the Week, un equipo de la semana que ya es del mes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y os lo traigo con Sceptile Mega, Mega Sceptile. Para los que digáis que subo siempre cosas estándar, pues aquí tenéis la cosa más rara del mundo para que la podáis disfrutar. Bueno, el equipo se llama Weed, son nombres que le pongo para reconocerlos cuando tienen el Team Builder, no tienen ni mote siquiera. Y lo que vamos a hablar hoy es un poco de Mega Sceptile, de por qué a mí se me ocurrió o se me pasó por la cabeza si quiero utilizar a este Pokémon. Y también, pues bueno, antes de nada disculpadme por no haber podido subir vídeos, estoy ocupado, ya lo sabéis siempre. Y he empezado a colaborar con Marvalona TV, por si queréis saber, pues dejaré el link en la descripción del canal de Marvalona TV. Que yo subo principalmente por ahí, subiré el Adder, la serie de... bueno, a lo mejor también al subir algún análisis. ¿Qué análisis? Me podéis pedir en la descripción del vídeo si queréis que haga cualquier análisis, yo lo hago sin ningún problema. Porque ya creo que, como Horas es una tier que no va a cambiar nada más, porque... Y esto es muy importante, quiero comentarlo antes de nada para dejar esto claro. Y esto es muy importante, por lo que me he enterado, no sé si M-Dragon ahora tendrá algo que decir al respecto, pero... Ellos quieren banear o quieren por lo menos hacer un suspect de Hoopa y de... Y de Shadow Tag porque limitan muchísimo el juego. Y entonces, pues... iban a llevarlo a cabo y resulta que Chaos, Chaos es el admin de Smogon, el que lleva todo el cotarro, dijo que no. Que se habían baneado muchísimas cosas en horas, por ejemplo, en la generación pasada se banearon como... O se hicieron como 6 suspects, en DPP se hicieron muchos menos y entonces, pues en esta generación llevamos ya cerca de 10 u 11 cosas que se han puesto en entredicho. Son Agislash, los de Oxys, Lucario, Gengar, Kangaskhan, Blaziken, Landorus, creo que Genesis también, no sé si lo he dicho. Y bueno, se pusieron en entredicho muchas cosas y al final, pues, dijeron, también se han hecho el suspect de Mega Metagross, el segundo de Agislash, el de Giratina, que fue una tontería, pero bueno. Y entonces dice Chaos que se ha hecho ya mucho... se ha cambiado la tier muchísimo y que ya no pueden... que no tienen derecho o no tienen posibilidad de hacer más cambios. Así que, por ello, estamos un poco jodidos, ya nos hemos quedado trancados en la tier. Así que ya Horas es tier prácticamente cerrada, por lo menos lo que es Horas Overuse. Bueno, dicho esto, vamos a ver Settile cómo hace, qué hace en esta generación, ¿no? Bueno, Settile Mega tiene... uno de los primeros de los problemas que tiene. Y los problemas que tiene se llaman Altaria, cosas con mucha defensa especial, como por ejemplo puede ser Mew o Clefable, que son cosas muy gordas. Gardevoir también podemos incluirlo, aunque Gardevoir menos porque no tiene forma de recuperarse. Y Hirachi, por ejemplo. Hirachi también es un Pokémon que le hace un poquillo de pupa. Metagross tampoco le gusta ver a... a Settile no le gusta tampoco ver a Metagross, ni a Skarmory defensivo especial. O simplemente defensivo, porque tampoco pega muy fuerte. El Talonflame defensivo especial pues le duele algo y la prioridad tampoco le encaja muy bien. Pero, viendo estas debilidades yo dije, ¿cuáles son las potencias, no? ¿Cómo puedo cubrir las debilidades de Settile y hacer que además, pues, exprima sus virtudes a tope, no? Pues intentando conseguir un equipo que fuera fuerte contra varios tipos de debilidad. Contra el Bullet Punch pues tengo a Rotomy y a Hitran. Como podéis ver también cubren muy bien a Talonflame. Cubren bien, por ejemplo, a Mew, que Mew se encarga a Gliscor y se encarga a Hitran, más o menos. De Clefable se encarga a Hitran y se encarga a Gliscor. Total, que lo tenía más o menos pensado el equipo, digo, puede funcionar. Y digo, ¿pero qué usaría yo a Settile? No en primer lugar. Pues bueno, Settile tiene la virtud muy extraña y muy rara en horas de poder cargarse Balanced. Y esto es lo que yo estoy últimamente exprimiendo. Otra opción es Nidoking. Nidoking es buenísimo para romper Balanced. Rompe Hitran, rompe Ferro Thorns, rompe muchas veces Slowbro porque les hace muchísimo daño y no deja vivir al enemigo. Entonces, Settile, como podéis ver, pues se carga a muchos Firewater Grasscourse, con Leafstorm, con HP Fire y con Earthquake. Y a unas malas con Dragon Pulse también. Y además, pues muchos Pokémon que se estaban viendo en horas eran débiles a Settile. ¿Qué ejemplos puedo poner? Pues mirad, tenéis a Charizard Mega, tenéis al Charizardi con Rocas que se muerde un Dragon Pulse. Tenéis los equipos de Arena que son con Hippowdome que se come un Leafstorm. Es más rápido que Tornadus. Tornadus últimamente se está viendo menos a Solvest. Igualmente tenemos a Rotom para cubrirlo, pero se está viendo mucho menos a Solvest. Dianzi, por supuestísimo. Garchomp defensivo, porque si fuera lo ofensivo a lo mejor podría hacernos más daño. Pero como usan Dragon Tail y como lo peor que nos puede pasar es que nos tiran una Dragon Tail y nos echen, pues podemos hacer pivotes más agresivos. Hitran, que se come un Earthquake. Se utiliza mucho Firewater Grasscore y Settile se encarga de eso. Además es un Pokémon muy muy útil por su enorme velocidad. Es muy rápido. Es más rápido que Manectric, es más rápido que Lopuni, es más rápido que... Es más rápido que Gyarados a más uno. Si podéis ver aquí, coge cuatro... Ah no, creo que Gyarados a más uno le pasa. Pero por muy poquito. Y de hecho si es Adamant no le pasa, tiene que ser Jolly. Es más rápido que Sandro y no lo pueden paralizar, que es otra de sus virtudes. Entonces es un equipo que es un tipo de Pokémon que sirve muchísimo, pega con muchísimos tipos, una muy buena cobertura. Y por ello pues dije, vamos a probarlo, ¿no? Y este equipo en concreto es el único que tengo con Settile, pero me va bien. Hay que saber usarlo también. La gente dice que es un poco gimmick, pero yo creo que sí, que funciona. Bueno, la Settilita, Lightning Rod, como podéis ver el spread es muy simple. Leaf Storm, aquí podría llevar Giga Drain en el último slot en vez de Earthquake o HP Fire, pero Giga Drain tiene un problema. Y es que Giga Drain pega flojo. Pero no flojo, flojísimo. Incluso cundiríamos a usar Energy Ball porque para lo que vamos a ganar de vida con Giga Drain es una bazofia. Leaf Storm pega, tiene muchísimo poder inmediato, es el ataque más fuerte que vamos a meter. Con un buen ataque especial que va a estar tirando con 145 ataques especial, lo cual creo que es igual que Manectric o un poquito mayor. Así que pegando con el Special Attack así bien alto y con Leaf Storm que pega muy fuerte, va a ser el Stab que spamearemos si queremos hacer mucho daño inmediatamente. Tenemos Dragon Pulse que es el Stab. Dragon Pulse, por favor, no lo subestiméis. Dragon Pulse puede parecer así, sí, porque Draco y Meteor es mejor, no sé cuánto. Draco creo que no puede aprender, si no se usaría. Sí, Draco no puede aprender. Pero Dragon Pulse tiene esa cosa de pegar el Stab ahí que creéis que no pega fuerte. Porque fijaos, Garchomp, no sé cómo es una buena opción. Pero cosas neutras, ¿no? Cosas como Gengar, cosas como Gliscor también puede comer buen daño de Dragon Pulse. Hippodon puede comer buen daño de Dragon Pulse. Si no queréis perder el ataque especial, pues con Dragon Pulse a Landorus también le podéis pegar fuerte. A Manafey también se come un buen daño. A Manectric, sobre todo Manectric se come mucho daño de Dragon Pulse. Entonces va a ser un ataque muy spameable. Sería como la diferencia entre el Hydro Pump. No es, no es parecido, bueno sí, digamos que es más o menos comparable a lo que sería Scald y Hydro Pump en que el deo. Este con la posibilidad de fallar, digamos, y siendo menos consistente. Y este siendo lo que vamos a tirar siempre que no tengamos claro qué jugada hacer. Luego HP Fire, HP Fire es necesario para Ferrazor ni es necesario para Seasor. Creo que es poco que tengo que comentar aquí. A veces puedo utilizarlo así como medida de emergencia contra cosas. En realidad son para cosas que sean por 4. A lo mejor Klefki que tenga Leviton, que tenga el Magnet Rides. Pero vamos, generalmente HP Fire para los aceros así más molestos. Y Earthquake para matar a Hitran. Y a Klefki también, por qué no. Más o menos para pegar Neutro. Va a ser el ataque que más fuerte le va a pegar a Altaria, que es un cachondeo, pero es lo que hay, ¿no? A Altaria lo vamos a cubrir bien luego. Así que el spread, por aquí lo tenéis, 4, 252, 252. Naive, bien simple, no hay ningún problema. Así que vamos a pasar al siguiente Pokémon a ver qué es lo que pasa. El siguiente Pokémon es Klefable con Moonblast, Thunder Wave, Soft Boil, Calm Mind típico con el spread de toda la vida. Realmente ya con la de Team of the Week que he hecho, creo que podéis más o menos ver cómo monto los equipos. Utilizo casi siempre los mismos spreads porque son buenos, porque sirven para muchas cosas. Este de hecho es el estándar, si no mal recuerdo. Que encaja pues golpes de todo tipo. Aquí vamos a bajar esto a cero. Para que no nos peguen, si nos confunden o nos hacen foul play, pues nos hagan aún menos. Y poco más. El Klefable lo que va a servir sobre todo es para encajar cosas como Dianzi, que pueden ser Dianzi. Puede ser algo molesto. El Garchomp defensivo, pues bueno, a lo mejor puede meter unos un Toxical Rotom. Normalmente Garchomp no nos duele tanto, pero... El Klefable va a ser como la Punching Bug del equipo, el saco de boxeo al que le van a meter todo el rato. Y vamos a poder encajarlo bien sin mayores problemas. Cure and Brack, por ejemplo, que daría muchos problemas si sin Klefable, pues también lo encajamos. Cosas como Lopunny, que Lopunny pues lo podemos encajar a menos que sea Adamant. Si es Adamant, pues ahí hay un poquillo más de problemas, pero bueno. También va a servir contra Manectric. En última línea con cosas como Medicham. Pero bueno, también vamos a tener un poco de Speed Control con Thunderwave. Intentando así cargarnos... Bueno, a la Kazan, por cierto, también. Altaria... Podemos encajar Altarias. De hecho a este equipo le duele Altaria ofensivo, puede ser molesto. Pero dicho eso, el Thunderwave ahí, si es Altaria con Dragondance, podemos meterle una Thunderwave que se la come y sufre muchísimo. No puede recuperarse si no tiene Hillbell. Así que recomiendo que Klefable lo tengáis siempre ahí en cuenta. Siguiente poca va a ser Rotom. Rotom lo metí porque necesitaba algo contra Arena y contra Tornadus. Tornadus Lifehort puede ser muy molesto. Así que yo creo que Rotom Wash era la mejor opción. Y también porque Hitran iba a cubrir así un poco también... Junto con Hitran iba a cubrir la debilidad a Talonflame. Que pues le da bastantes problemas a Settile y a Klefable, ¿no? Va a encajar algunos golpes de tipo agua, pero vamos, no es lo habitual. Cosas como Slowbro que pueden... Las tenemos bien controladas con Settile, pero si nos lo matan por algún motivo, pues tenemos a Rotom que tiene movimientos de... Que tiene movimientos que son muy eficaces. También va a ser el Pokémon que tira Status junto con Klefable. Así que sí, bueno, más o menos también va a tener buen Bulk y va a servir para tirar Ball Switch y meter sin ningún problema Settile que a veces meterlo a pelo puede costarnos un disgusto. El siguiente Pokémon va a ser Hitran. Este Hitran, como podéis ver, pues es defensivo, pero un poco raro, ¿no? Como podéis ver, pero es un spread que os voy a explicar porque creo que es necesario dar algún tipo de justificación de por qué este spread tan raro, ¿no? Leftovers, Flashfire, esto es típico, ¿no? Con Stealth Rock no tengo Earth Power porque tengo un Glishcore y tengo un Rotom, creo que con eso cubro bien. Y aparte Settile puede meter también un Earthquake. Así que no me parecía necesario meter a Hitran con Earth Power. Lo que sí, que si me enfrento a un Altaria con Earthquake puedo sufrir, ¿eh? Altaria con Earthquake puede darnos problemas, pero no es un Pokémon que sea muy común. Y la gente que utiliza Altaria Earthquake, si los veis que utilizan Altaria Earthquake, no utilicéis este equipo. Bastante simple, ¿no? Además he subido ya equipos con Seasor que tienen buen matchup contra esa Altaria, así que no creo que haya ningún problema. Este Hitran va a servir sobre todo para encajar ataques de Talonflin también, de Charizard Y, que puede ser algo molesto. Con Toxic lo que vamos a hacer es atacar a los Charizards que empiecen a dar muchos problemas. El problema es que Charizard con Earthquake puede dar algún disgusto. Y además, si tira muchas Dragon Dances, o sea, si nos meten por ejemplo a Charizard ante Rotom, que es una jugada que no es tan rara, porque Charizard puede encajar hidrobombas bien, le tiramos un Ball Switch, cambiamos, metemos a Hitran y tenemos que tirar el Toxic y a partir de ahí ir bajándolo. Así que tened cuidado porque con una Danza Dragón y si se nos va un poco de las manos, pues nos puede acabar suipeando. Tened cuidado con eso, ¿vale? Ya lo explicaré en la parte de amenazas, pero vamos. Este Hitran lo llevo porque el Seasor ofensivo, o sea, el Adamant que lleva max speed, es más lento que este Hitran. Y lo puedo matar con Lavaplum. Ellos se quedan dentro, creyendo que van a ser más rápidos que tú porque ven la defensa especial. Y tú les metes una Lavaplum y te los cargas, muy simple. El Toxic y el Tont, pues para tener primero un estado, vamos a tener los tres tipos de estados en este equipo. Y el Tont para acabar con todas estas hadas que pueden ser molestas. Las rocas, pues porque no hay equipos sin rocas, si no tenéis rocas estáis haciendo algo mal en esta generación. Y en cualquiera que es la que haya rocas, así que rocas importantísimas y poco más. El Hitran lo que hace siempre, vaya, ser el tipo fuego que tiene el mejor Typing ever. También pues nada, si tenemos la suerte de quemar con Lavaplum, eso que nos llevamos. Si tengo como es Latios, Latios, vamos a ponerle esto en cero. Al Hitran también se lo vamos a poner en cero. Aquí se lo vamos a poner en cero. Y dicho esto, vamos a pasar a Latios. Latios, Draco, Sci-Shock, Rust, Default. Simple, por favor, no quiero explicar a Latios otra vez. He hecho hasta, hice un análisis en su día y no ha cambiado. Latios es Counter-Deck el Deo, el típico que pega muy fuerte. Lo considero, yo ahora mismo tengo una fijación por Latios. Me parece muy superior a Latias. Hace poco construí un equipo con Latias y me sentía raro porque pegaba muy flojo y aguantaba mucho. Yo digo, prefiero Latios. Y el Sci-Shock, pues bueno, puede hacer combates muy buenos Latios, pero siempre vamos a tener algo contra él. Así que, tened un poquillo de cuidado cuando lo estéis utilizando. Y por último, pues nada, Latios, si estamos enfrentándonos a un Clefable que no tenga mucha defensa, que sea más defensivo especial, el Sci-Shock le puede hacer tu hit KO, así que tened eso en cuenta, ¿vale? Y por último, pues Glidescore, defensivo especial con Knockoff. Podéis probar Fassad, que es el ataque imagen, pero Knockoff consideré que estaba bien para ir desgastando un poco al rival. Zettail va a necesitar todo el apoyo que le podamos dar porque va a ser un Pokémon que no va a matar de un golpe. En eso se diferencia de los otros. Que, por ejemplo, Gardevoir sí que tiene menos problemas para matar de un golpe. O también Altaria, Charizard Mega X si mete una Danza Dragón tampoco tiene problemas, Charizard Lee tampoco, Diancy... Son Pokémon que pegan muy fuerte, ¿no? Entonces todo el apoyo que podamos darle a Zettail para que al final barra, mejor que mejor. Aparte es más rápido que algunos Scarves. Y los Scarves que nos duelen, que le dolerían a Zettail, realmente sería Landorus, que lo tenemos bien cubierto con Rotom y con Glidescore. Glidescore con Knockoff, pues, quita restos, duele un poquillo a Stahl y sirve también para bloquear un poco a Hitran, a los tipos fuego en general y además con lo defensivo especial que es, puede encajar golpes de Diancy, lo cual es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y dicho esto, pues creo que eso es todo, realmente. No tengo mucho más que comentar del equipo. Es muy divertido de utilizar, de hecho, Swishposh cada vez que se lo utilizo se caga en mí porque tiene muy mal matchup contra este equipo, le duele mucho, así que ya, ya sabes que, bueno, ya lo tienes aquí y puedes estar preparado contra él. Así que, bueno, yo creo que esto es todo. Intentaré subir un combate contra Swishposh para dentro de poco. Tengo exámenes en diciembre, así que ya iremos hablando un poco de qué pasa con el canal, sobre todo en enero sí que voy a estar completamente out, lo aviso desde ya porque tengo que aprobar los exámenes. Y sí, dicho eso, yo creo que lo de enero es lo más importante, que voy a estar inactivo. Y por último, pues que veáis mi contenido en Marbalona TV, va a ser complementario al que voy a hacer aquí. Es un poco de extensión, pero si queréis verlo, echarle un ojo, echarle un ojo porque va a estar pepino. Ya he grabado el primer live y espero que a la gente de allí, pues, le guste y que el canal, pues, crezca para que toda la gente que disfruta del competitivo, pues, seamos cada vez más, que nos ayudemos unos a los otros. Por favor, ayudaros, pasarle mis vídeos a quien creáis que necesite aprender porque al final se agradece. Yo aprendí por YouTube también, esto creo que no lo he comentado, pero aprender por YouTube, lo difundís, aprendéis lo básico conmigo, ya después os metéis en PokéSpain o en Smogon o de donde queráis. Y así, pues, os lo pasáis estupendamente con este juego. Así que, eso ha sido todo por hoy. Dejaré, como siempre, mi Twitter en la descripción, el importable del equipo, mi Twitter y el link de PokéSpain. Y si esto lo subo, no. No porque voy a subir este vídeo antes que el de Malvalona. Así que, echarle un ojo al contenido. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Competitivo. ¡Hasta pronto!